Queridas amigas, queridos amigos, muchísimas gracias a todos por estar aquí un año más. Comenzamos a celebrar el Día Mundial del Teatro delante de la estatua de Vallenklán, como venimos haciendo desde hace 32 años. Y en primer lugar, la actriz Valle Hidalgo va a dar lectura al mensaje del Día Mundial del Teatro, hecho este año por el director polaco, Krzysztof Barlikuszki. Buenos días. Los verdaderos maestros del teatro generalmente son encontrados fuera de los grandes escenarios. Por lo general, son aquellos a los que no les interesa el teatro como máquina de reproducción de clichés y convencionalismos. Ellos tienden a buscar la verdad, esa pulsante fuente de corrientes vivas que muchas veces va más allá de los teatros y de la incalculable masa de personas entretenidas con la imitación de cualesquiera mundos. A menudo imitamos en vez de crear mundos que estén basados en el debate con el público, incluso sobre las emociones que brotan a flor de piel. Y no hay mejor forma de revelar las pasiones ocultas que con el teatro. La mayoría de las veces encuentro a estos guías en la prosa. Continua y diariamente pienso en aquellos escritores que hace alrededor de 100 años describieron proféticamente, a pesar de su moderación, el crepúsculo de los dioses europeos que ha asumido a nuestra civilización en una penumbra aún hoy no iluminada. Me refiero a Fran Kafka, a Thomas Mann y a Marcel Proust. Hoy me gustaría incluir en este grupo de profetas a John Maxwell. Su presentimiento compartido sobre el inevitable fin del mundo, no en un sentido planetario, sino del modelo de relaciones interhumanas, el orden social y las revueltas, nos acompaña hoy de forma abrumadora. A nosotros, quienes vivimos después del fin del mundo, testigos de los crímenes y los conflictos que incendian cada vez nuestros territorios, antes incluso de que los omnipresentes medios de comunicación lleguen a difundir la noticia. Incendios que, pese a todo, rápidamente aburren y desaparecen de las páginas de los periódicos. Nos sentimos desamparados, aterrorizados y acechados. Ya no somos capaces de construir torres y los muros que empecinadamente levantamos no nos protegen del peligro. Bien, al contrario, ellos mismos exigen seguridad y cuidado, consumiendo gran parte de nuestra energía vital. Y ya no tenemos fuerzas para intentar contemplar aquello que está más allá de la valla, detrás del muro. Precisamente en torno a esa realidad debería existir el teatro y es en ella en donde ha de buscar su fuerza, asomarse allí donde la mirada está prohibida. La leyenda quiere explicar lo inexplicable. Como nacida de lo profundo de la verdad, tiene que volver a lo inexplicable. Estas palabras que Kafka atribuye a la metamorfosis de la leyenda de Prometeo remiten fuertemente a lo que considero debería ser el teatro. Y es en este teatro, cuyo origen está en lo profundo de la verdad y cuyo fin se encuentra en lo inexplicable, el que deseo a todos los trabajadores del teatro, tanto a quienes están encima del escenario como a quienes lo hacen desde el patio de butacas. Lo deseo de todo corazón. Gracias. Y estuve perdiendo pensando en escenarios, pensando en atrebros, pensando en cómo... Claro, yo lo que pasa es que soy ascrita, entonces para mí, eso es lo que me pasa, que cuando intento escribir novela al final digo, uy, esto yo lo quiero decir en un escenario. Oye, hijo, qué pena que yo no soy un niño, no soy un señor o no soy no sé qué, para lo que dices de otro personaje, yo lo quisiera también decir en un escenario. Entonces te pones en el papel de cada uno de los personajes y ahí es más fácil. Y luego también, claro, yo he hecho también giras y tal, entonces ya pienses en la escenología, en todo, en cómo, aunque luego no vaya a dirigir otra persona, otra persona vaya a... Pero tú ya estás pensando en cómo hacerlo funcional para el teatro. Antes de la imposición de la bufanda blanca, se ha dado lectura al mensaje internacional del Día Internacional del Teatro, escrito este año por un dramaturgo colaco. Una lectura que ha realizado la Cris Valle Hidalgo. Valle, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿con qué te has quedado de ese mensaje que ha tenido? Con el D a puerta, ¿qué te has quedado? A mí lo que más me ha impactado de ese mensaje es lo que dice al principio sobre buscar en la vida y en los sentimientos, en esta corriente humana, los temas y las formas para el teatro, más que la repetición incansable de Keitsch. O sea, el teatro pegado a la vida misma. Valle, ¿qué mejor forma que celebrar el Día Internacional del Teatro si tienes la suerte de estar trabajando? Cuéntanos, ¿en qué proyecto estás ahora metida? Bueno, ahora estoy con Dulcinea Toma la Palabra, una obra que he escrito y además estoy interpretando, que está basada, lógicamente, en el personaje de Dulcinea, de la inmortal obra de Cervantes. ¡Gracias!